Víctor Estrolla, representante de Castilla-La Mancha Se va a enfrentar pues nada más y nada menos que a todo un veterano Uno de esos boxeadores que decidió que toda su carrera iba a ser en el campo amateur Y lleva yo creo que más de 300 peleas que ha estado en todas partes Y que responda al nombre de Aron González Y que a lo largo de todos estos años pues tiene varias medallas incluidas de oro en campeonatos nacionales La experiencia, la sapiencia, aunque ya en una categoría de peso que en principio es ni elevada para lo que es él Actualmente está de menos de 75 kilos Pero el pupil de Marín Tiene un documental precioso que os recomiendo que veáis Siempre un amante de la competición que sale a darlo todo allá donde va Todo listo y todo preparado para que empiece esta final Entre Aron González y Víctor Estrolla Fuerte los dos En marcha ya el primer asalto El caja de altura y el alcance para Estrolla El puente de rojo El representante de Castilla-La Mancha El traigo está dos récords Estrolla Mientras que al centro del ring se lo queda Aron González Que toca con el directo de izquierda Un boxador muy cerebral Aron Estrolla como vemos Si saca a muchas manos puede intentar desbordar a un Aron Al que si le dejas pensar como vemos Ha tirado la izquierda al cuerpo a la derecha arriba Llegó y llega la cuenta de protección La verdad es que el listón en una final suele estar bastante más elevado Se sabe que no le quita ningún punto Pero debe ser determinante Para ver hacia qué lado viaja el destino del asalto Aron que aprieta Y que como vemos es un boxeador al que si le tiene que Focar y da la guerra lo va a hacer Otra vez lo vuelve a hacer con esa combinación tan clásica La izquierda a media altura y la derecha por encima Otra vez se lo vuelve a hacer Ahora sí lo ha visto Víctor Estrolla que pudo palmear esa acción Tiene que responder Estrolla Se queja Aron de otro golpe bajo La fe en una cuenta de protección Pero eso es para ver si se encuentra bien o no Llama la atención ahora por el golpe bajo Para que quede claro que esa cuenta venía Para comprobar que se encontraba bien el boxeador que ha recibido La acción irregular que se vuelve bajo y sigue las acciones Ahí se clavan Aron tirando la izquierda abajo y arriba Estrolla buscando encontrar camino para su derecha El fútbol de Castilla-La Mancha Cuando lanza una mano lanza varias Tira series Quiere asegurar el acierto Ahí el duelo se desordena Y ambos tiran con todo Interesante lo que está Víctor Estrolla Conectó las buenas manos Aron vuelve parece que aquejese el golpe bajo Bien, ahí Estrolla Ahí buscó abajo Aron vuelve a mostrar con su lenguaje corporal Que esa mano fue al sur de lo permitido Que viene el árbitro que le está diciendo Que no, que no mete al codo A Estrolla Vamos a ver cómo cierre en este primer asalto La derecha ha llegado por parte de Aron Último segundo de este primer asalto Vamos a ver cómo cierre en el round Termina en este momento Vamos a ver cómo lo puntualan los jueces Los cinco jueces Que han dado este primer parcial A Aron González Bueno, sabéis que él le recomienda Adrián Carrasco A Víctor Estrolla En la esquina de Castilla-La Mancha Víctor es un gran boxeador Podéis encontrar la estrategia correcta Aron escuchando a Manolo Jiménez Tiene mucha experiencia y sabe de la importancia De empezar ganando de forma unánime Para todos los jueces El primer round Y hasta el marcha El segundo asalto Roya parece que sale más activo Tentando ese golpeo en recto Sabe que es ahí precisamente A pesar de tener menos alcance Donde en muchas ocasiones Del primer asalto Le ha estado ganando la partida a Aron Lo que está buscando Estrolla Es decir que por dentro El terreno es mío Ha comenzado con esa actitud El pujol de Castilla-La Mancha Avanza, quiere conseguir un intercambio de golpes Ahí en esa parte del poderátero Alternando arriba-abajo Esto ya lo hace por el juego Vamos a ver porque podemos ver un duelo intenso Entre ambos boxeadores Ahora una quinta clanza que tira a sus manos Bien plazando de media cintura y cintura completa Acaba conectando con la derecha El pujol de Marín Al que le están diciendo Que no celebra esas acciones Con una final de campeonato de España Donde lo de Aron Y John Hader Ambos celebraron 200 veces cada acción Durante tres asaltos Fue Murcia Y Gernal está el segundo Aron es muy veterano Pero Estrolla ahí Si está en distancia de golpeo Como vemos puede tener mucho peligro Tiene que hacer su trabajo Y llevar su ritmo Aron ahora quiere un duelo más cercano Más en la media O hasta incluso en la corta Iniciar con el directo de izquierda Pasa y manos Ambos tocando con el directo Con ahí los dos lanzando Los hermanos Poniendo a relujir Sus fundamentos defensivos El cruje y el gallego Mientras Estrolla insiste Vamos a ver como cierran este segundo asalto Porque Estrolla necesita más Necesita sacar más Porque hay que despejar cualquier duda Perdió el primer asalto para los cinco jueces Y ahora mismo Los que le den el round Aron González Ya le van a tener arriba Salvo que en el tercer asalto Le pases por encima Termina ya el segundo Y vamos a ver como lo puntúan Los cinco jueces dan el segundo parcial Aron González Que va a comenzar el tercer asalto Esta final En menos de 75 kilos Con dos puntos de ventaja En todas las calculinas Destrolla necesita Tirarlo absolutamente todo Bueno José A punto de empezar El tercer y último asalto Víctor que sabe Y tiene que ir a por todas Que ya no hay tiempo para especular Necesita una victoria Antes del límite O avasallar Pasar por encima Aron No ha venido hasta aquí Para conformarse con la medalla de plata Tiene que ir a por todas Y ahora sí Está tirando Con la ambición Que había visitado en falta En determinados momentos del duelo Tira Y se queja De golpe abajo Aron González Y otra vez Contra la protección Para comprobar Que se encuentra bien Y va a ver la actitud Del árbitro ahora Porque parece que le va a quitar un punto Le quita un punto Víctor Estrolla Ahora sí que sí Víctor Solo tiene que pensar En ir a acción a acción Pero sobre todo En intentar avasallar a Aron El gallego es listo Es veterano Y sabe que el tiempo va a su favor Mira ahí Estrolla Un boxeador interesante Tiene mucho peligro Debojando los dos Con el punto del ring Oye hacia adelante Necesita más Él lo sabe Y la ha puesto muy cerca arriba Hasta el final En la puntuación Aron se tira con el 1-2 Está claro que el gallego No tiene prisa para nada Cada segundo que pasa Es una bendición Se acerca más a su objetivo Siente que lo más difícil Ya está hecho Aunque no es fácil Estar encima De un contrato Pero con Estrolla Están pidiendo a Víctor Que siga Que siga tirando golpes Tiene esa mano Por tanto Destrolla Aron que avanza Tira manos Y agarra Destrolla aprovecha Que tiene una mano libre Para seguir golpeando Y dice en Estrolla Que no agarre Vamos a ver Como cierre en el duelo Y queja Aron De que otro golpe Fue bajo Mira Víctor Y termina el duelo Y Aron González Tal y como han ido Las puntuaciones Se va a proclamar Campeón de España En menos de 75 kilos Ha sido ya tres veces Campeón de España Tres veces Campeón de Galicia El duelo Es un solo De educación física La victoria Pararon González El último asalto Los cinco jueces Consideraron Que lo había ganado Víctor Estrolla Que se va a llevar La medalla de plata Y el oro Para Aron Campeón de España Por fuerza A veces menos De 75 kilos Y a sus 25 años Que sigue Que continúa Viendo hacia adelante A la hora De poder decir Que tiene un palmarés Francamente bueno Cuatro veces Campeón de España Ya Unce de Galicia Todo que tan pronto Se coge el petate Y se marcha a Cuba Para hacer un guanteo Por allí Como que te aparece En cualquier torneo Y es que representa Lo que es la dignidad Del boxeador Que quiere competir Y que aunque no esté En la más competición En el equipo nacional Piensa que con los campeonatos De España Los campeonatos regionales Y con cualquier tipo De combate El boxeo amateur Es uno de esos deportes Por los que se puede apostar El boxeo amateur 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 El boxeo amateur